Que cuando una protesta transgrede el bienestar, transgrede la seguridad de las personas, es que ya la protesta pierde su esencia. La gente es que lamentable, ya perdió... Yo soy transportista. Pero tú hace la mascarilla. Correcto, Osvaldo, mientras... Tengo papa de allá de Huacaliga y papa de Tancacaja, señor. El flete de mi camión me cobran tres veces más. Me cobran tres veces más, me están cobrando, señor. El peaje, el costo de vida, la gasolina. Insostenible. Yo estoy diciendo que el presidente de Castillo se ponga los pantalones, ahorita que pruebe una ley, que le roguen saliendo de los peajes, que ahora está poniendo una pelea de 6.90, yo pago por vida, 120 de empeaje nada más. Entonces yo quiero también de pasada que el Congreso se ponga de acuerdo con el pueblo para que ya deje de trabajar ese pobre hombre de Castillo. Que hay una vez que el señor Castillo, que vaya a trabajar, pero con eso, que ha entrado, ha entrado a Bascar, Bascar, ese es su problema. Maldito, mientras tú hablas, mientras hablas con las personas que están protestando, estamos viendo al otro lado de su televisor los hechos realmente terribles, terribles, que se han registrado hace una hora. Estamos viendo como hay personas heridas, trifulcas con la policía, enfrentamientos realmente de terror, mi querida Etel Rocío Pozo. Y el Perú convulsiona, el Perú convulsiona porque nada está al alcance. Y en Ica, ¿cómo se está viviendo este paro nacional? Vayamos por favor con... Estamos ahí con Salvador Zampén, corresponsal desde Ica. Salvador, estamos en vivo. Te escuchamos, Salvador. Presidente, Brunella, Janet, un gusto, un gusto hablar con ustedes. No son buenos días para las personas que se encuentran en este lugar, lamentablemente se han quedado atrapadas en la carretera, en la Panamericana Sur, a las tres y media de la madrugada. Nosotros nos encontramos en el kilómetro 278, a las puertas de Ica, específicamente en el barrio chino. Y bueno, el paro se convocó a las 11 y 40 de la noche. Inicialmente estaba previsto que iniciara a las 12, pero bueno, finalmente inició 11 y 40, 20 minutos antes. Eso provocó que muchos buses interprovinciales, vehículos de carga... Por favor, Salvador, te pedimos que nos esperes... Están atrapados en la carretera. Un momento, Salvador, por favor, permítenos, es que estamos en vivo con imágenes que nos llegan en una edición especial de Amado Caldear de la carretera central. Por favor, ¿qué está pasando? Con toda la cobertura aquí en América hoy, estamos en Santa Clara. Así es, acaban de detener, se acaba de escapar, se acaba de salir la persona que han detenido, se está yendo corriendo por allá. Uy, se escapó, lo estamos viendo. Acaban de detener a una persona y la gente, la gente está aquí protestando, están bloqueando la carretera con piedras. Se escapó del patrullero. Esta protesta está saliendo de control. Estamos viendo ya cómo los enfrentamientos se agudizan entre la población y la policía. Osvaldo, cuéntanos, porque estábamos en vivo desde Ica y pasó, detuvieron a alguien, lo metieron al patrullero, se ha escapado frente a las autoridades y ha corrido. ¿Qué pasó? Hemos avanzado un poco y esta zona, esta parte del kilómetro de la carretera está bloqueada con piedra, con arena. Y es aquí donde detuvieron a un protestante, a un manifestante. Se lo llevaron, lo subieron al patrullero y sin embargo la persona salió corriendo, se fue. Osvaldo, nuevamente pedirte por favor que tengas... Llegan refuerzos, mira, están llegando refuerzos. Me da la sensación, Ethel, de que compañeros, público en casa, de que hay más protestantes y por ende... Por eso lo que creo que está pasando es que la policía está llegando, estamos viendo en estos momentos refuerzos, porque sin duda no eran suficientes. Claro que sí, había más protestantes que autoridades, que policías. Acá podemos ver cómo los manifestantes están bloqueando el paso de un taxi, le tiran sacos para que no puedan cruzar y quieren que la persona baje. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que la persona baje, Osvaldo? Eso no es legal, no pueden hacer eso. Para que no avancen, precisamente para que el auto no avance, ¿no? Miren cómo le han tirado basura a todo el vehículo, pueden ver acá. Repito lo dicho, cuando una protesta se convierte... Para que no vayas a hallar, hay enfrentamientos con la policía. Cuando una protesta... Y los manifestantes, estamos viendo en vivo. Osvaldo Ortega, decirle a todo el Perú que está viendo imágenes exclusivas en América hoy y además que cuando una protesta transgrede el bienestar, transgrede la seguridad de las personas, es que ya la protesta pierde su esencia. Ya no, ya perdió el fin de lo que queríamos lograr todos los peruanos. Así es, con ella se desdibuja. Bueno, la policía está tratando de replegar a los manifestantes, en este momento ha puesto una contención, una fila de policías de manera de contención y están empujando a los manifestantes, digamos, para que avancen y salgan de esta zona. Osvaldo, si me escuchas, quisiera saber por qué de algún momento a otro, y esta es mi percepción, me da la impresión de que el público estaba haciendo una marcha pacífica, pero de pronto algo hizo que se caldearan los ánimos y entraran en este enfrentamiento con la policía, terminando muchos de ellos heridos, totalmente ensangrentados. Bueno, lo que a los manifestantes les molesta en este momento es que no les permitan, digamos, bloquear la carretera, ¿no? La policía, evidentemente, pues, está haciendo su trabajo, evitando que se bloquee la carretera y que los vehículos puedan transitar sin ningún problema. Ese es el conflicto en este momento. Sí, hay que tomar las precauciones, todas las personas... Se han caldeado un poco. Exacto, Osvaldo, todas las personas que iban a pasar por la carretera central, hay que tomar las precauciones del caso. Vemos que las cosas ya se salieron de control, ya no es una marcha pacífica. Ahora, Osvaldo, ¿qué cantidad de población calculas que es la que está protestando versus qué cantidad de policía aproximadamente es quien hace de contención con esta protesta? En este momento están yendo donde una combi. Bueno, parece que hay más gente que se está sumando a este paro. Acaban de bajar de esa combi un grupo de manifestantes también. Y bueno, acá los pobladores están celebrando, digamos, la... Desgraciadamente, Osvaldo, estamos viendo en vivo cómo convulsiona nuestro país. Las protestas siguen en diferentes lugares de nuestro Perú y además hay más y más personas que se suman. ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo que estamos pidiendo es que tenga una conciencia al presidente Pedro Castillo por todo esto. Porque todo el alza está muy grave, compañero, muy grave, muy grave. ¿Eres transportista? También transportista, compañero, transportista, compañero. Osvaldo, ¿a dónde se dirigen? Este acuerdo que ha llegado el Estado el fin de semana, digamos, a ustedes no les complace. Con la baja de la basura. Todo es mentira, todo es totalmente mentira, compañero. Desde un inicio nos han engañado, desde un inicio nos han engañado. Son cuantos años que nos han engañado por este acuerdo que han hecho es uno más, una farsa más, compañero. Osvaldo, pregúntale, por favor, ¿hacia dónde marchan? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde quieren llegar? ¿Hacia dónde están yendo? ¿Cuál es el fin de esta protesta? ¿A dónde van a llegar? Vamos a ir hasta Santanita, señoras, a Santanita. A Santanita ya podemos coordinar otra vez si podemos ir al Congreso. Toda la carretera central va a bajar. Aparentemente se van a congregar en Santanita y ahí se van a organizar para ver si pueden llegar al Congreso. ¡Gracias!